Así es amigos, amigas, termino la temporada 3 y nos dejo que queremos ver la temporada 4, queremos más Snowpiercer y así es, al ver el último capítulo, pues si nos da mucho entender que si va a haber temporada 4, que ya saben que en el último capítulo vemos a esta Melanie viendo esos proyectiles o misiles que van hacia el cielo. Vamos a expoliar el que no haya visto la serie, regreses a ver nuestro anterior video donde hacemos reacción y resumen del capítulo 10 de la temporada 3 y ya cuando terminen de verlo regresan aquí y los que ya lo vieron, adelante. Así es, como lo volvemos a repetir, vemos a nuestro personaje principal, Melanie, en donde vemos que ella ve a lo lejos unos misiles que van hacia arriba lanzándolos al cielo. Esto nos recuerda al capítulo 1 de la temporada 1 cuando comienza que lanzan unos misiles, esas personas locas que están enfermas de su cabeza, que ellos mismos por error colapsaron el planeta en un colapso invernal. ¿Mito? ¿Realidad? Todo el mundo dice que fue un error de esos científicos, pero al ver esta imagen última de la temporada 3 de este capítulo, pues nos da a entender muchas cosas de que qué tal si la élite, los iluminados, los oscuros, la VIP, como quieran llamarle, que ahí pertenecía al señor Wilfrott, está haciendo a propósito, o hizo a propósito el colapso invernal, así es para que ellos disfrutaran de su tren, el Snowpiercer, y de que ellos fueran los últimos en la tierra, los de la élite y los de escasos recursos, los de media clase fueran esclavos. Y este final nos da a entender de que qué tal si alguien está lanzando los misiles a propósito para que siga enfriándose la tierra, que ya habían pasado 6 años desde esa tragedia, que según estos científicos locos era para detener el cambio climático. Algo que no estamos muy exentos de la realidad, que ya ven que el cambio climático en la vida real sigue viento en popa, pero eso es otro tema. Pero qué tal si estos científicos en esta serie de Snowpiercer lo están haciendo a propósito, y para que siga la tierra congelada y ellos sigan en su tren? Esa es una de las teorías como puede ser, que ya habían pasado 6 años y a lo mejor la tierra ya se estaba agarrando su clima básico como era antes. Si no han visto la película original de Snowpiercer, imagínense ahí habían pasado 18 años, imagínense 18 años, vean esta película que para mí en lo personal es mejor 100% que la serie. No estoy desprestigiando a la serie, porque la serie es muy buena, pero como es la película original, que sí está un poco medio volada al final, pero sí nos dan a entender muchas cosas. Imagínense, la película pasaron 18 años y aquí 6, pero pues puede ser esa teoría y la élite pues quería como de lugar mantener el frío en el mundo. ¿Por qué? Pues todavía a lo mejor pensaban que en el Snowpiercer estaba gobernando el señor Wilfroth, porque pues nunca pensaron que hubo una revolución, que salió Leighton, que Melanie traicionó, que salieron los rebeldes, todos aquellos. Y a lo mejor esa élite especial pensaban que el tren estaba comandado por el señor Wilfroth. Otra teoría puede ser de que exista otro Snowpiercer, así como había un Big Alice, así como había un Snowpiercer bebé, que al final de cuentas ahí quedó el señor Wilfroth, dormido durante 6 meses. Y puede ser que exista otra élite poderosa, que exista otro Snowpiercer más poderoso, y pues esa es la teoría, que pues esa élite con el otro Snowpiercer, estén lanzando misiles, que ese Snowpiercer número 2 sea más especial, que por eso tenga esa especie de misiles para seguir congelando la tierra. Pero aquella élite que esté en ese Snowpiercer, la teoría número 3, es de que sean los que lancen los misiles, sean unas personas buenas. ¿A qué nos referimos? A que estén calentando la tierra una vez más, pero ahora con otro tipo de misiles, que ahora sean científicos relativamente, entre comillas, literal, sean buenos, no sean de la élite pagada. Y estos científicos estén experimentando para que la tierra vuelva a estar en su clima normal, y que estén quitando el congelamiento mundial. Esa es otra teoría, que sería la número 3. Unos decían que era el Sr. Wilfrott, pero si habían pasado 3 meses, pues el Sr. Wilfrott todavía seguía viajando en el Snowpiercer bebé, ya saben que los efectos de esas sustancias químicas que se inyectó Melanie y el Sr. Wilfrott duraban 6 meses, así que no puede ser el Sr. Wilfrott. Pero, esa es otra teoría, que puede ser también que sean científicos buenos. Ahora vamos con las dudas que nos dejan así como diciendo, pues donde quedaron estos personajes, como van a sobrevivir, ahora que va a pasar, ah se acuerdan de fulanito, se acuerdan de fulanita, que pues si nos dejaban así diciendo después, ah si de vivir así que pasó con este fulano o esta fulana. Para empezar, que pasó con Ice Bob, ya saben que este Ice Bob era el monote del hielo antes de que fuera esta Jose, y después de que era este Bucky. Que pasó con Ice Bob, también que pasó con Jin Kyu, o sea también no nos dicen que pasó con esta chica Jin Kyu, ese tipo de cuestiones. También no sabemos si Kevin, que ya saben que era el perro fiel del Sr. Wilfrott, no sabemos si en verdad la chica Leila lo asesinó o no, si se acuerdan que le enterró un cuchillo en el cuello. También no supimos que pasó si lo arrojaron por la nieve, o lo trataron de sobrevivir, pero si puede ser que haya muerto. También ya en el último capítulo, cuando nuestros héroes del equipo de Leighton llegan al nuevo jardín del Edén, pues no nos dan a entender que cómo van a hacer para sobrevivir, qué van a hacer ahí, solamente bajan del tren, es un clima básico para ellos, pero no hay árboles, no hay pasto, o sea si era jardín del Edén, como dijo Leighton, pero no era como eran sus visiones, con árboles, campos, pasto y todo eso. Solamente estaba un río que era de agua, que si podemos imaginar que es agua potable, pero hasta ahí no nos dicen nada de que van a ser un tipo de casas, cómo se va a armar la nueva comunidad, cómo van a estar en su nueva vida, van a explorar todo eso para ver si encuentran algo que comer, o si encuentran algo que pueda hacerlos sobrevivir, eso no te lo explican, probablemente no lo expliquen en la temporada 4, cuando comience los primeros episodios, algo parecido como en la película original de 2013 de Snowpiercer, donde vemos al final de la película, ya vamos a espoliar, porque ya cuantos años tiene esa película, que los sobrevivientes fue esta chica y este niño en la película, que también algo parecido del Snowpiercer se destroza, son los únicos dos sobrevivientes de la raza humana y salen a la nieve, no se congelan y ven a un oso polar, en donde los dan a entender que el congelamiento se estaba quitando poco a poco y podrían sobrevivir, algo así pareció en el último capítulo de la temporada 3, que hasta ahí se queda, así que rápidamente, teoría 1, puede ser que esos misiles los esté arrojando a alguien, para que siga el congelamiento mundial, que le conviene como tal, por una razón, esa es la teoría 1, pero quien lo estará lanzando, la teoría 2, es de que la misma élite, los iluminados, digamos que los socios de Wilfroth, tengan otro Snowpiercer, sería como el número 2, o tengan una base especial, que solamente Wilfroth sabía, que todavía mantuvieran el colapso invernal, para que el Snowpiercer original siga funcionando, eso podría ser también otra teoría, de que reciban órdenes de Wilfroth, y ellos pensando que Wilfroth estaba en el poder en el Snowpiercer, pero ya ven que no, esa podría ser la teoría 2, que sean socios o amigos de Wilfroth, desde un Snowpiercer 2, o desde una base de misiles, para que siguiera el congelamiento, así es, y la teoría número 3, es de que sean científicos buenos, pero que traten de calentar la tierra, a su nivel que estaba antes, eso porque amigos, amigas, porque vean bien, la última escena, donde está esta Melanie, viendo hacia allá, hacia los misiles, el cielo no se cierra como tal, no se ve azul, si ustedes recuerdan el episodio 1, de la temporada 1, cuando comienza, los misiles que lanzan los científicos locos, para supuestamente, poner un clima invernal básico, y que el calentamiento global bajara, se ve azul, se ve azul, y empieza a tronar como rayos, como si estuviera a punto de llover, y aquí, como que se ve que están esparciendo las nubes, invernales, dense cuenta, y no se ve así como la temporada 1, son como nubes rojas, son como explosiones rojas, y están esparciendo las nubes, por eso, ese dato, y esa observación, de que puede ser, que sea una élite, entre comillas, buena, porque no hay élites buenas, unos científicos, que quieren luchar, para que otra vez, la tierra vuelva a estar como antes, y la temporada 4, puede ser, que sea, así como les acabamos de decir, que sea, la continuación de Leighton, y su pueblo, en sobrevivir, en ese punto, donde hacía calor, en donde sea, otra élite, peor que Wilfroth, que quiere mantener, el clima invernal, en todo el mundo, o sea, otra élite, que de plano, tenga otros, no, y ser más potente, o la otra teoría, que sean científicos buenos, que quieren calentar la tierra, ya dijimos por qué, no se ven como misiles de frío, se ven como misiles calurosos, por cómo están las nubes y el cielo, pero, si tú tienes otra duda, ponla en la cajita de comentarios, si tienes otra reacción, si tienes otra opinión, o otra teoría, sobre el fin de la temporada 3, y lo que pueda venir en la temporada 4, así que, Snowpiercer, una serie muy, pero muy buena, que nos dejó atrapados a estas generaciones, y aquí una opinión, que vean la película original, del 2013, que, también, mi respeto, de esa película, muy buena, más metida, lo que es, más, digamos, que, con suspenso, más terrorífica, que sí, llega a dar miedo, aunque, como lo volvemos a decir, el final está un poquito medio locochón, en el sentido de que, como que, si te sacan a seis, pero, si ves, el final, varias veces, ya lograrás entender, qué es lo que querían decir, y si, da miedo, amigos y amigas. Les recomendamos la película, que ya saben, que el actor principal, es nuestro Capitán de América, Chris Evans, así que, vamos a esperar, oficialmente, a que digan, que va a haber temporada 4, que pensamos que sí, por todo lo que acabamos de decir en este video, y ya saben, que aquí en el canal de la opinión, cuando lleguemos al 2023, si es que no se acaba el mundo antes, literal, pues, haremos reacciones, y resúmenes, como lo hicimos con la temporada 3. Entren a nuestro canal, busquen la sección de Snowpiercer temporada 3, y ahí tenemos todos los episodios, desde el 1 al 10, donde hacemos nuestras opiniones, y reacciones, y resúmenes, a nuestro estilo. Sigamos en el Snowpiercer, en donde, 1029 vagones de largo, en donde tendremos que sobrevivir, luchar por nuestros ideales, nuestros derechos, y nuestras libertades, quien ganará, la élite, o los rebeldes. Ya lo veremos. Siga aquí en el canal de la opinión, que tenemos más videos para ustedes. Recuerda activar la campanita, para que todos nuestros videos, te lleguen inmediatamente. Se despide de ustedes, el ciudadano de la opinión. Cambio y fuera.